Una feminista es alguien que alguna vez se preguntó, ¿y por qué yo no? Feminista es alguien que alguna vez imaginó que el mundo podría ser mucho mejor si las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos. Porque en Uruguay hay feministas, existe desde hace 35 años, cotidiano mujer. La organización se gestó alrededor de una revista que terminaría transformándose en referencia para toda América Latina. Se expusieron en esas páginas y luego a través del programa Radial asuntos fundamentales para la conquista de derechos. El cuerpo como territorio, la violencia sexual, las diferencias salariales y la autonomía económica, los derechos de las trabajadoras domésticas inmigrantes, la paridad política, la despenalización del aborto. Y porque no había igualdad ni en lo político, ni en lo sindical, ni en la salud, ni puertas adentro de casa, todos estos temas comenzaron a cobrar repercusión y se fueron instalando en la agenda uruguaya, latinoamericana y mundial. Y porque en Uruguay hay feministas, se han conquistado cada vez más derechos, desde el matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos, hasta la cuota política y los derechos laborales para las trabajadoras domésticas. Y porque hay feministas, la violencia de género hoy es un delito y la muerte de una mujer como consecuencia de esa violencia tiene nombre, feminicidio. Porque en muchas partes del mundo hay feministas, podemos condenar públicamente la violencia y los fundamentalismos de todo tipo. Porque hay feministas, podemos cuestionar la opresión, reconocer la diversidad, tender puentes con la ecología, el urbanismo, la economía. Porque hay feministas, la sociedad es un poco más justa y democrática. Hoy, todas y todos somos un poco más libres. Pero además de defender las conquistas, quedan cosas por hacer. Cotidiano Mujer, en homenaje a todas las feministas y sus organizaciones en Uruguay. Porque hubo feministas, te divorcias, votas, también trabajas y estudias eso que hoy día es tan normal. Porque hay feministas, exigís un salario igualitario sin diferencias de género y esto es fundamental.